¡Ajá! Cuando creíamos que todo iba muy bien, se acerca a un nivel llamado Darth Vader. Esto va a estar genial. Cuando aparezcan las letras, claro, ahí está. En esos dos sitios, capítulos hay, Darth Vader. Anakina Skywalker, que fue un joven campeón de las carreras de vainas en Tatooine, Padawan de Obi-Wan Kenobi y combatiente en las guerras clon, finalmente ha cedido ante sus emociones secretas y ha caído en el lado oscuro. Su esposa, Padme, se dirige a toda prisa a Mustafar, el planeta volcánico, con la esperanza de apartar a Anakin de su senda oscura. No tiene ni idea de que el ex-maestro de Anakin, Obi-Wan, se esconde a bordo de su nave. ¿Ok? Sí, ese es el mejor Lego embarazo de todos. Oh. Ok, se despedaza todo. No voy a elegir a Anakin porque se volvió mal. Muy bien, tenemos 29 segundos para salir de aquí vivo, Anakin. Si quieres ayudar, ayuda. Pero no, no vas a ayudar en nada, ¿verdad? Es malo. No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahá! Muy bien, Anakin Es hora de continuar nuestra pelea Por favor, ayúdame a que así podemos continuar Todo tranquilo, ¿no? Pero no, te juego una jugarreta Y te voy a matar Es por eso la razón por la que Intenta mandarlo, en realidad Por la jugarreta que hizo Muy bien Se está yendo todo el diablo Y yo estoy acá perdiendo el tiempo Charlando con ustedes, vamos Ahí está Muy bien Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ahí está Pelea épica Lego Con gráficos de cuarta Pero no importa Muy bien Corre, corre Que si no te mueres No queremos morir No, para nada Ahí no veo nada Eh, ok No, toma tú No, 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 no Y aquí es la pelea final Anakin Skywalker, chicos Aunque si yo elijo al otro Ahora es Obi-Wan Kenobi Pero ya sabemos cómo termina esto, ¿verdad? Vamos del lado del ganador No, 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 no Oh Sí, tengo que usar los mismos ataques de siempre para vencerlo Qué increíble ¡Toma! Y le rebanó el alma Esto hubiera quedado mejor con su escena más épica Es más Es más, vamos a mostrarla ahora Episodio 3 completo Sí Bien por la escena súper emotiva Lloré Muy bien Terminemos la historia de una vez Para que por fin podamos empezar otra cosa Que no tengo ni idea de qué será Ah, el episodio 4 Sigue Son una niña y un niño Bueno, esa es la peor muerte después de un embarazo jamás hecho Mientras tanto, en un lugar muy caluroso Dejó medio vivo a alguien Pensó que se iba a morir, pero no Lo transformaron en algo peor Y muy popular entre todos Sí Las drogas lo volvieron loco por fin Bueno chicos Ya saben La moraleja de esta historia Es no tomen drogas Y no usen la fuerza así, de esa manera Así que, bueno Nos vemos para la próxima En el episodio 4 Eso va a estar Jejejejeje Genial Chao